TIP Mi padre casi logra llegar muy lejos de la pelota, pero no lo logró. Quedó aquí. Aquí no sale nadie. ¿Quieres que nos podemos ayudar a llegar allá? Mamá, yo te voy afuera y veo que tiene muchas habilidades. ¿Y tú cómo te llamas? Somalia. Ven, yo quiero que usted me entreguen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted me daría permiso de dejar la pesca y seguir metiéndola en el caño? ¿No crees que deberías conocer más gente en el caño? Tú quitas para mí. Te consigo el mejor equipo. ¿Las chigas? Esta es tu casa ahora. Mano, así viene el pila de gente que acaba, que quieren competir, que quieren ser pro. Y al final es pérdida de tiempo. ¿Qué tú crees, Lofi? Él te quiere ayudar. ¿En serio? Parece que me estoy riendo. Todo en la vida es una competencia. Los que ganan son los que pelean. El único que vale un hombre es la palabra. ¡Gracias! Gracias.